¿Cómo está la feria? ¿Cuál es el objetivo del ejército ecuatoriano aquí en la feria? ¿Hay alguna solución? ¿Algún estanque le ha llamado la atención en particular? Bueno, en cuanto a orientación, yo he dedicado a lo que es la movilidad terrestre. He visto unos vehículos multipropósitos, unos vehículos adaptables a todo tipo de terreno. En el Ecuador existe la hidrografía, la orografía, es muy distinta, diferente y esos vehículos pueden tranquilamente adaptarse. Y más que todo lo que me llamó la atención es que en este vehículo multipropósito el diseño puede acoplarse a más de 80 variedades de usos. O sea, el requerimiento del ejército de Ecuador tiene un requerimiento en vehículos para todo su territorio. Sí, entre algunos requerimientos está el requerimiento de la movilidad, tanto para el personal, movilidad para artefactos, movilidad para abastecimientos y la materialización de campamentos móviles. Y me comentaba que van a crear una nueva unidad, ¿no es cierto, del ejército? Ya, en cuanto a la situación, nosotros por la misma misión nuestra, realmente en el ámbito interno, nosotros apoyamos a la Policía Nacional. Realmente ellos son quienes llevan el esfuerzo principal, nosotros cumplimos misiones de apoyo para ellos. Y orientamos a donde ellos lo planifiquen las actividades. Depende, ahora usted sabe ya las nuevas amenazas que se han presentado y que se están presentando. Entonces nosotros ese apoyo tenemos que irlo corrigiendo y lo cubriendo. En este caso existe un requerimiento mayor, las amenazas se han presentado con mayor intensidad en el sector de la costa ecuatoriana. Es por eso que para ello el ejército, Fuerzas Armadas, ha previsto algunas situaciones en las que se materializará nuestra permanencia en esos sectores. Perfecto. Me hablaba de amenazas y problemáticas, ¿cuáles son puntualmente? Prácticamente a nivel latinoamericano, yo pienso que a nivel mundial, el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, el clima y todo eso se van presentándose en forma que uno no prevé. Esas son las amenazas actuales que nosotros estamos viviendo. Y para combatir precisamente esas amenazas, ¿nos están viendo algún sistema novedoso, no sé, como drones o algo por el estilo? Sí, justamente todo lo que nosotros hemos visto, lo que yo al retornar a mi país presentaré un informe de situaciones que nos pueden servir apoyando a la actividad, ya digo, la actividad principal que es de la Policía Nacional, como para apoyo para ese organismo. Nosotros necesitamos especialmente lo que estamos hablando, la movilidad, en cuanto a vehículos. Perfecto. General, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí en Feindefe y por estar aquí con nosotros en InfoDefensa. Muchísimas gracias a usted.